Hola a todos y bienvenidos un día más a mi curso de castellano online Hoy vamos a hablar de la casa y más concretamente de las cosas que podemos encontrar dentro de la cocina Como ya sabéis, todo el vocabulario que expongo en estos temas está comparado con el inglés para su mejor comprensión También en la parte de lenguaje castellano pongo los determinantes que acompañan a cada palabra Para que sepáis si la palabra es masculina, femenina o neutra Dicho esto, podemos comenzar con nuestro tema de hoy A ver, el abre latas, los abre latas, tin opener Esta palabra se dice igual tanto en singular como en plural, el abre latas, los abre latas, tin opener La batidora, las batidoras, food mixer El bowl, los bowls El tazón, los tazones, bowl La cafetera, las cafeteras Coffee pot La cacerola, las cacerolas Sauce y pan La cazuela, las cazuelas, cacerol La cazuela, las cazuelas, el puchero, los pucheros, pan La cocina, las cocinas, cooker El congelador, los congeladores, freezer La cubertería, las cuberterías, cutlery El cubo de la basura, los cubos de la basura Rubbish bin, garbage can Esto es en inglés americano, muy 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 americano La cuchara, las cucharas, spoon La cuchara de postre, las cucharas de postre Deserpum Deserespum Deserespum Sí La cuchara supera, las cucharas superas Sub, spoon La cucharilla, las cucharillas Tis, spoon El cucharón, los cucharones El cazo, los cazos De servir, hazle El cuchillo, los cuchillos Knife El cuchillo, los cuchillos del pan Bread knife El fregadero, los fregaderos Sink El frigorífico, los frigoríficos La nevera, la nevera Fridge En americano, refrigerator El gratinador, los gratinadores La parrilla, las parrillas Grill El grifo, los grifos Tab El horno, los hornos Oven El horno microondas Los hornos microondas Microwave Oven La jarra, las jarras Jack Jack La lavadora, las lavadoras Washing machine El lavavajillas Los lavavajillas El lavaplatos Los lavaplatos Esta palabra es igual Que la que he mencionado anteriormente Con el abrelatas Los abrelatas Se usa igual Tanto en singular como en plural Dish quesher La olla Las ollas Aquí me he saltado poner el plural Así que lo cambiamos Pot La olla de presión Las ollas de presión Pressure cooker La panera Las paneras Bread Bean El plato Los platos La fuente Las fuentes Dish El plato supero Los platos superos Soup plate El sacacorchos Los sacacorchos Corks 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 Las sartén Las sartenes Fry pan La secadora Las secadoras Thumbbell dryer El servicio de té Los servicios de té T-set La tabla de planchar Las tablas de planchar Ironing board El taburete Los taburetes Stool La tapadera De un cazo Las tapaderas De un cazo Need of a pot La taza Las tazas Cup El tenedor Los tenedores Fork La tetera Las teteras Teapot La tijera Las tijeras Scissors Y para terminar Estas tres palabras Que se me estaban olvidando Pero bueno Las acabo de recordar La tostadora Las tostadoras Toaster La vajilla Las vajillas Corkery El vaso Los vasos Glass Bueno Con esto Ya si que terminamos Y os dejo Con la parte Práctica Tenéis aquí Las palabras En castellano Para que busquéis Un significado En inglés Esto es Muy útil Ya que Comprobaréis Si habéis entendido Este tema Y aparte Ganaréis Bastante agilidad Y fluidez A la hora De buscar El significado De palabras Bueno chicos Esto es Tarea vuestra Os dejo un ratillo Para que lo hagáis Y luego Continuamos Gracias Gracias Muy bien La parte En castellano Terminó Y ahora Vamos a hacer Lo mismo Pero en inglés Os dejo Las palabras En inglés Para que busquéis Su significado En castellano Igual Os dejo Un par de minutos Para que lo resolváis Ánimo chicos Estamos terminando Fantástico Este Ha sido El final Para el tema De hoy Así que Si os ha gustado Dadle al like Y yo Progresivamente Seguiré subiendo Más vídeos Podéis contactar Conmigo Si tenéis alguna duda O queréis ampliar Más vocabulario Por medio de Twitter Facebook Youtube Y nada Yo estoy Ahora mismo Subiendo Toda la parte teórica De este vocabulario En inglés Por Twitter Mediante mi Dropbox Así que Podéis Conseguirlo Con los enlaces Que voy dejando Si tenéis que estudiar Os resultará Mucho más fácil Hacerlo de este modo Yo seguiré subiendo Vídeos Como ya os he dicho Anteriormente Y estos vídeos Serán Aparte de Esto De este vocabulario En inglés Los subiré Gramática También Tanto en castellano Como en inglés Subiré Vídeos de electricidad De autocad Cómo hacer Representaciones Gráficas Bueno Serán muy variados Así que Si realmente os gusta Mi canal No perdáis el tiempo Y suscribiros Bueno chicos Esto es todo Un saludo Hasta luego No perdáis el tiempo